Bueno, pues con el estómago ya lleno, gracias Ángel, seguimos hablando de cine. Ahora mismo todo el mundo nos preguntamos si Avatar y toda esta historia de las tres dimensiones van a cambiar la historia del cine. Bueno, pues hace 50 años hubo un debate muy parecido con El Cinerama. Era un formato panorámico que se rodaba con tres cámaras. Al final, El Cinerama quedó prácticamente en nada, pero dejó por lo menos un título muy a tener en cuenta, La Conquista del Oeste. Paisajes interminables, una historia muy épica. La Conquista del Oeste es nuestro título remasterizado de este mes. La Conquista del Oeste puede que no esté entre los títulos cumbre del western, pero posiblemente sea el más paradigmático y sin ninguna duda el más apabullante. La Metro se embarcó en un proyecto faraónico y decidió erigir un gran monumento al western juntando en una sola película todos los elementos que habían forjado su leyenda. Las grandes praderas, los indios, el ferrocarril, los jinetes solitarios, todos los iconos imprescindibles del Far West están presentes en el film. Además, en un triple salto mortal impensable hoy en día, la productora reunió a los más importantes cowboys de la historia. John Wayne, Henry Fonda, James Stewart, Gregory Peck y los puso a las órdenes de cuatro directores diferentes. Henry Hathaway, John Ford, George Marshall y Richard Thorpe. Este último sin acreditar. Sin embargo, y aunque parezca mentira, el mayor atractivo de esta megaproducción no estaba en el equipo artístico, sino en el formato en que se proyectó. Tras el maravilloso mundo de los hermanos Grimm, la conquista del oeste fue la segunda y última película de la breve historia del cinerama. Un invento revolucionario nacido para frenar el auge de la televisión. Esta técnica consistía en rodar con tres cámaras y luego proyectar las tres películas de forma sincronizada sobre una gran pantalla curva. Los testigos del acontecimiento hablan de un espectacular efecto envolvente y sus testimonios resultan radiosamente actuales en pleno renacimiento del 3D, al que auguramos todo sea dicho mayor futuro.